Estamos de regreso, que gusto y que placer poderles acompañar esta mañana, el sábado y creo, bienvenido los dos, un placer, miren ustedes que agradable sorpresa la que tenemos acá con nosotros esta mañana, y bueno, el sábado asumo que todos estuvimos, por lo menos nosotros estuvimos pendientes de la elección de nuestra Miss Mundo, felicitaciones, un placer tenerte por acá con nosotros tempranito. Desde muy temprana ahora estoy acá en mi nueva casa, me siento muy contenta del recibimiento que me han dado todos ustedes, mi nueva familia, así que nuevamente gracias. Te voy a hacer una pregunta que seguramente todo mundo se hace, o que muchas veces tus familiares y amigos te han hecho en este momento, ¿es uno de los momentos más emotivos de tu vida? Sí, definitivamente sí es uno de mis momentos más emotivos, porque es una nueva etapa de mi vida, una nueva aventura, una nueva travesía que me va a fascinar, el cambio que va a lograr en mi vida y en la vida de todas las personas que me rodean, es una nueva etapa que estoy dispuesta a asumir. Bueno, para las personas que están en casa, Cheney se coronó el sábado en el Hotel Holiday Inn, como la nueva Miss Mundo Nicaragua, en un concurso donde no solo se busca belleza física, sino belleza con propósito. Las chicas a lo largo de un mes tuvieron que someterse a muchos retos físicos, retos culinarios, el poder compartir con muchas chicas que también estaban representando un proyecto social y lograr coronarse como la nueva Miss Mundo Nicaragua es todo un reto. Por ahí estamos viendo imágenes de lo que aconteció la noche del sábado, hubieron finalistas de muchos departamentos, pero finalmente Managua se quedó con la corona. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió para que Cheney pueda revivir y trasladarse hasta ese momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ayer, dieron la repetición del certamen y no pude terminar de verlo, estaba cansada y me quedé dormida entonces ver eso me causa mucha emoción estaba temblando y tengo tantos sentimientos encontrados, me acuerdo que cuando tenía la corona, ya me iba a dormir la puse en donde ella siempre se guarda, pero dije no, la voy a sacar para caer en el 20 como dice el buen nicaragüense, de que esto es real, al día siguiente cuando me desperté yo dije, no lo creo todavía no lo creo, vine aquí y sigo sin creerlo es un proceso que no sé, me deja con muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo contenta, feliz, agradecida con Dios y con cada parte que forma la organización Shainis, definitivamente todo el trabajo que hiciste es valioso por decir al final de la noche, porque lograste tener la corona sabemos que en mis mundos Nicaragua, a diferencia de cualquier otro certamen de belleza, es más complejo y tienen que someterse a una preparación que caracteriza a fin de cuenta como mujeres completas en todos los sentidos, pero si tuvieras que cambiar algo quizás de todo tu proceso ¿lo harías o dejarías todo tal cual estás? ¿te esforzarías de alguna manera diferente? ¿quizás en la manera de compartir con tus amigas o toda tu experiencia? Mi experiencia con las muchachas, yo a ella no las considero compañeras, competencias las considero hermanas mías porque fue un grupo bien bonito y que espero y confío en Dios, se va a seguir manteniendo, pero sí sí, sí cambiaría algo, algo muy chistoso yo cuando entré a mis mundos no era el éxito para para cocinar, en el último reto culinario que es de hacer un ingrediente a base de pollo, a mí al final de cuentas me tocó hacer alitas, nunca había hecho alitas cuando la empecé a hacer a preparar, yo decía, ay, será que me van a quedar, no me van a quedar no estaba confiada, mi platillo era alita en salsa blanca con verdura al vapor les juro que dejé 40 minutos al vapor todo, los vegetales y el pollo y me quedó crudo, me quedó crudo y al momento de mi evaluación, yo dije, ala entonces si yo pudiera cambiar ese mal gusto que se llevó Don Denis y el chef lo haría, definitivamente pero sabes que no sos mucho de cocina pues yo no sé, o sea, a mí me dicen tenés buena cuchara, pero en ese momento la cuchara falló se fue y se metió a la cazuela, definitivamente bueno, ahora vienen muchas responsabilidades mucho trabajo ahora que tenés y portás la banda de Mis Mundo Nicaragua y la Corona también, hablando sobre tu proyecto social, ganaste también mejor proyecto social que una de las puntuaciones más grandes y más importante en el certamen, ya que como lo hemos dicho, es Mis Mundo Nicaragua belleza con propósito y una de las cosas es luchar y defender tu proyecto social háblanos un poco sobre esto primero me quedé en shock cuando llamaron mi proyecto porque hay proyectos bellísimos entre todas las candidatas y uno que resaltaba mucho era el de Chontales era la edición de un libro y a mí me fascinaba porque le inculcan a los niños el valor, el turismo y la gastronomía nicaragüense pero yo también me estaba esforzando mucho y no simplemente por ganar para obtener el mejor proyecto social sino porque me enamoré de mi proyecto el nombre de mi proyecto es Sonrisas que enseñan es en colaboración con Operación Sonrisa trata de encontrar nuevos pacientes que padecen fisura labial y paladar hendido gracias a Dios hemos conseguido 100 pacientes que se están involucrando para tener la atención integral y posterior tener su cirugía totalmente gratis también me he involucrado al voluntariado en donde ayudo a que los pacientes se mantengan activos estén atentos en el momento que ellos están esperando hacer llamados para su cita los mantengo entretenidos una de las actividades que logré hacer y que me gustaron muchísimo hice una obra teatral se llama ¿Con los niños? yo se lo hice a ellos fue como una función hice la cenicienta y ver como como logré captar la atención de ellos mantenerlo mantenerlo al tanto de lo que estaba haciendo tenerlos relajados me satisface tuve la oportunidad de estar en varios talleres de estimulación hacerle ayudar a las mamás que se sintieran cómodas que supieran de que podían agarrar al bebé que podían estimular la forma donde tenían la fisura labial que se sintieran en confianza una de las cosas más bonitas que te lleva el poder servir a las demás personas para que ellas se sientan agradecidas con vos es la mejor satisfacción una cosa importante me gusta el tema de la belleza con propósito creo que mi mundo lo está haciendo muy bien pero una de las cosas que yo creo que deben de destacarse es que ese proyecto no finalice cuando vos tenés tu reinado y eso no va solamente con vos o sea debería ir con el resto de las muchachas que cada una de las muchachas se empodere materialice y lo tenga como un propósito porque no un propósito de vida yo dije en una entrevista perdón que te interrumpa que no importaba el resultado final yo con mi proyecto social iba a seguir porque era como mi niño yo lo creé yo había visto los frutos ver la gente como me agradecía por haberle llevado la información de que ellos no sabían nada de un centro que podía ayudarlo era tan lindo poder ayudar a alguien que de verdad estaba buscando ayuda y no la encontraba entonces yo no pienso abandonar mis sonrisas que enseñan porque es mío y va a ser mío hasta el último día que yo esté en esta tierra me encantan las palabras de Cheney porque realmente se le escucha con mucho sentimiento y mucha realidad hablando de esta manera y el querer seguir enseñando y apoyando paso a paso a las personas que más lo necesitan estamos completamente en vivo en Facebook a través de las redes de VozTV así que es uno de los puntos importantes también el social media te ayudó muchísimo y lograste esta premiación que es muy importante que quisiera decirle a toda tu comunidad a todos tus fans que desde el momento uno que se enteraron que eras candidata a Miss Mundo Nicaragua se abordaron y te estaban apoyando el proyecto de haber ganado social media me hace agradecerle infinitamente a todos ellos porque sin su interacción sus comentarios sus compartidos sus me gustas me encantan me divierte no hubiese ganado entonces ese premio más que mío es de ellos y le agradezco infinitamente por el apoyo que me han dado desde el momento que inicié en este mundo en el mundo de la belleza siempre he recibido vibras positivas gracias a Dios y estoy contenta de que mi familia cibernética siempre me apoya así que ese premio esta corona no es solo mía es de todas las personas que me han apoyado e incluso es también de mis hermanas porque yo le llamo sí a las 12 candidatas que formamos parte de Miss Mundo Nicaragua 2020 así que esta corona no es solo mía también tiene parte de cada una de ellas vos estás estudiando comunicación social así es o sea que es una una profesión que probablemente te vamos a tener de colegio sí claro que sí ¿por qué estudiaste esta carrera? comunicación es súper divertida la historia porque antes de yo empezar en quinto o cuarto año yo decía administración de empresa mi mamá administradora de empresa a mí de chiquita decía medicina voy a ser enfermera no después dije marketing porque puedo hacer que la gente compre no sirvo para vender ni un bombón cuando entré a Miss Teen yo era muy mala en cámara pero me gustaba ver la edición me encantaba ver cómo se proyectaba de una forma diferente en televisión y dije ¿será que aquí es? en realidad no estaba convencida entré a la universidad en la UCA y definitivamente es lo mío me encanta todo lo que tiene que ver con crear innovar mostrar enseñar el talento que existe en Nicaragua porque sí hay talento aquí y me enamoré amo mi carrera pienso crear pienso ser una maestría fuera del país que tiene que ver con cinematografía porque yo sé que con mis documentales tengo la fe que con mis documentales voy a sacar la belleza que tenemos en Nicaragua y el talento que existe aquí ¿qué dicen tus compañeros de clase tus profesores? bueno mis compañeros siempre me han apoyado lo agradezco infinitamente Dios me ha mandado a ángeles en mi vida y ellos siempre me dicen vos podés no te des por vencida nosotros sabemos lo mucho que te está esforzando así que dale ánimo siempre estaban conmigo en mis momentos más difíciles y es lo que me llevo que esos son los verdaderos amigos los que están en las buenas y los que están en las malas hubieron muchos que no pudieron ir al certamen pero ellos ahí estaban apoyándome no pude llegar pero ya que estoy ahí me mencionaban por las diferentes redes sociales y es lo que me llevo ellos no están físicamente conmigo pero sé que me tienen en su mente y en su corazón Cheney definitivamente ya con el título de Mis Mundo Nicaragua te convertís en una vocera femenina muy importante para nuestro país has pensado que giro le vas a dar a tu reinado lo vas a enfocar en comunicar algún tipo de mensaje especial para las mujeres me imagino que ha pensado muchas cosas o para los hombres incluso para la sociedad en general ahora con tantas temáticas y tantas debilidades que socialmente se afrentan en el día a día ¿has especificado has pensado algo con respecto a eso? tengo muchísima idea una de ellas es empezar a hablar acerca de los valores que a veces perdemos que nos han inculcado de nuestros hogares porque sin ellos no somos quienes somos no podemos llegar a ser personas exitosas grandes líderes que apoyen y aporten al país entonces yo pienso enfocarme en los valores principales de nuestra familia y sobre todo también la educación algo muy primordial hoy en día para que nuestros niños que son el futuro de nuestro país puedan ser exitosos y así este país siga creciendo de una manera increíble te voy a decir una cosa hoy que vine temprano vine molesto y no te voy a decir las razones pero si te voy a decir el fondo el tema del que estaba conversando con Aida vos hablabas del tema de los valores y es algo en lo que se debe de pensar mucho con los hijos aprender a respetar hoy bien a las mujeres respetarlas a la sociedad en general pero a las mujeres de manera especial a los niños desde muy chiquitos empezar a inculcarles que se debe respetar a las mujeres y realmente muchas veces vemos que la descomposición social nace por el irrespeto por irrumpir o no respetar ese orden de valores al que vos te estabas refiriendo y que me alegra que venga de una joven el que tengas como iniciativa rescatar o fortalecer los valores que muchas veces están flaqueando en la misma sociedad o en la familia de las buenas cosas y las malas cosas depende de los valores si vos no tenés respeto no ponés en práctica el respeto no vas a hacer y actuar de una manera buena ante la sociedad coherente exacto o también si no tenés el valor más primordial que todo ser humano tiene que tener el amor el afecto no vas a lograr hacer alguien bueno que aporte cosas positivas que tenga eso que ofrecerle a las demás personas ponerse en el lugar de las demás personas que al final de cuentas yo digo que todos tenemos una belleza con propósito porque todos en algún momento nos llegamos a solidarizar con nuestra mamá nuestros hermanos nuestros tíos y es por lo mismo porque nos han inculcado buenos valores desde nuestro hogar y creo que eso es algo que nos caracteriza como nicaragüenses tenemos poco tiempo y muchas preguntas que hacerle a Cheney quisiéramos conocer tantas cosas sobre ella que de pronto cuando estás en el concurso no las podemos conocer muy a fondo así que nuevamente gracias a las personas que están en las redes dejando nuestros comentarios más adelante vamos a tener otro bloque de preguntas para seguir conversando con Cheney vamos a una pausa pues ya venimos quédense pendientes muchas gracias 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 por ver el video.